Presentamos a María Flores, más conocida como la mamá de Yosimar Yotun. ¡Dame la vuelta! ¡Ella es la mamita de Paolo Hurtado! Queremos agradecer especialmente, obviamente, el diseño de Nina Lazard. ¡Qué hermosos vestidos que lucen las mamis queridas de hoy! Y ahora presentamos a la mamá de Carlos Cáceda, Inés Ollares. ¡Fuertos aplausos para ella, por favor! ¡El conocido arquero peruano! 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 ¡El conoc Tenemos a otra regia mamacita, poemica, sillón, mamá de Luis Antíncula. ¡Eso! Queremos agradecer a Nina Alazán por el lindo enterizo. Todos estos trajes han sido a mi vida. Vive la euforia con Montalvo. ¡Eso es una regia! 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 ¡Reje! ¡De regia! Por supuesto, y ahora tenemos otra mamita del Mundial, Nancy Cortijo. La mamá de Capitán del Futuro. La mamá de Renato Tapia. ¡Aplausos fuertes para ella! 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 sido divina, a medida, ¿de quién? Elina, de Nina de la Cámara. La pasión, la pasión del mundial, estamos poniéndola hoy aquí como tal. Quiero agradecer también, un agradecimiento especial al Hotel Medián, que ha hecho posible este maravilloso evento con todas las mamis del fútbol. Gracias, señoras, porque están hermosas, divinas, espectaculares, preciosas. Y por supuesto, tenemos hoy a Marilu Blanco, la mamita de Miguel Arauco, nuestra defensa peruana, por favor, muchos aplausos. Las mamis del mundial, las mamis que representan la pasión con el fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!